¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver la demo de Street Fighter 6. Street Fighter 6 no es mi infancia. Street Fighter es mi infancia y siempre que sale un Street Fighter nuevo lo pruebo. En Street Fighter he echado 2000 millones de horas. Es un jueguecillo de Capcom y bueno deciros antes que nada como siempre que si os gusta el contenido que le deis a like, que compartáis, que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y la mayoría de personas pues que ven mi contenido no están suscritos al canal y la verdad que bueno que yo entiendo que no veáis todos los vídeos pero suscribiros que seguro que algún que otro vídeo o algún que otro jueguecito podéis descubrir bastante interesante que os puede llamar la atención vale vamos a ver vamos a ver qué es lo que trae si parece que parece que la demostra la misma operativa solo en PlayStation hasta el 26 hasta el 26 de abril que sale en todas las plataformas en la propia plataforma que juguéis el proceso o el progreso se va a guardar para la versión final vale world tour, crea un avatar, embarcate en un vital para cubrir y tal... esto qué es... fighting ground y esto qué coño es no está disponible en la demo, quiere ver un vídeo de introducción no vamos a probar el fighting round el otro es como el mundo abierto, ¿no? que parece un estilo jakuza y tal... vale, la esencia de los jugadores básicos vamos a aprender lo necesario para convertirte en luchador tengo experiencia con el Street Fighter, tío agrega ataques especiales más fácilmente pero tiene menos botones de ataque tipo clausico, tío ya me tengo acostumbrado a él, eh? vale, sí momento uno, caminar vale bien, ha dado los primeros pasos, han convertido en un buen luchador deslices vale bien hecho movimiento tres, salto, hacia arriba de toda la vida saltos son ideales para evitar rivales vale, ataques normales vale, equi cuadrado y círculo o triángulo vale vale, en el L1 o en el R1 perfecto vale joder, los controles son para... para gente que no ha jugado en la vida a... los controles son para gente que no ha jugado en la vida a... a... a Street Fighter, tío vale vale, ahora bloqueo agachado joder, nota no dar cuartel, eh? bloqueo agachado vale agarres vamos, ahora mismo esto es un tutorial puro y duro, eh? vale, si hago un mismo agarre a la misma vez me escapo, perfecto ataques especiales vale el Hadouken de toda la vida en este caso como es el personaje Luke, eh? Sunblast vale, el... el... vale vale superar vale, se llena la barra y ahora será dos veces, no? de nivel 1 vale vale ahora sí es complicado lo ideal... lo ideal sería... jugar con un mando... vale 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 wow, chaval lo ideal sería jugarlo con un mando arcade de toda la vida Bueno, visualmente se ve de la leche Vale, indicador drive Ese indicador, ese medidor con 6 secciones indica el nivel de concentración y energía del derecho necesario para realizar cierto movimiento. Para empezar, le pasemos los dos Usabilidad e indicador drive Primero tenemos drive attack R1 o L1 a la vez para realizar ataques potentes Vale He visto venir, pero me ha dolido Pueden absorber dos ataques Perfecto La derecha tiene la característica única, puede superar los bloqueos de rivales cuando está acorralado Vale Prueba en combate real Mientras yo bloqueo en una esquina del escenario Mientras yo bloqueo Vale Vale, es como si Ryu me estuviera explicando a mí el tutorial Y ahora se ejecuta cuando me he tenido triángulo y cuadrado ¿Pero por qué? ¿Tendré que dejarlo brusado? Vale, sí Segunda eficiencia contra el ataque de pie Vale Cuando se defienda hay que utilizar el agarre Vale, intercambio de drive impact Segunda para la salida de cualquier usador Y cuando un rival lo use Hay una forma de lidiar con ellos Triángulo y círculo Vale Le he dado, tío Buah, va a ser mucho más complicado jugar para que la salida de izquierda y no se acercan para jugar A su parte de la salida de la salida de Vale, quedará aturdido Cuando gaste la barra El jugador quedará aturdido si le golpeamos Vale Condiciones del fin del combate Ahora hablaremos de las reglas del combate El indicador para su superior es la salud Que cojones Si te golpean con un ataque, perderás la salud Lógico, y cuando estés, no queda el rival Vale Las rodas tienen un límite de tiempo Y si nadie consigue ganar El que menos vida tenga es el que pierde Como siempre, como todos los Street Fighters, ¿vale? Cada combate tiene un número de rondas establecido Vamos a poner a prueba Todo lo que has aprendido en combate Vale ¿Cuántas rondas son? Quiero hacer, tío El aduken Va, qué buena, tío Buah, el aduken que me ha tirado en nota Vale Mira, realmente con el que me interesa pelear es con Ryu No contra Sino con Si apuntas lo más alto En Fate & Ground Contra los tutoriales Usalo para aprender Ve a tu propio ritmo Vale Vamos a salir del tutorial Ahora tenemos el modo historia Que no está ahora mismo, como es lógico Tutoriales y guías de personajes Versus uno contra uno Combate extremo Y online Que está inhabilitado Vale Pues ya hemos visto, digamos Esta primera parte El Fighting Ground Y ahora vamos a ver Un poco el War 2 Que tenemos que crear un avatar No se puede guardar en esta demo Pero si se guardará el aspecto Ah, vale Se guardará el aspecto del avatar Había entendido yo mal Vale, vale Se guarda el aspecto del avatar Yo pensaba que se guardaba Yo pensaba que se guardaba La historia y tal Hostia, el blanca y raro ¿Sabes? En plan Sanguiet We got self-driving cars The time's coming We'll be taking rockets to Mars And yet you still got folks out there Using their fists and bodies To seek strength Yeah, I hear you man We're all a bunch of fools But, you know If you want to know about strength You just gotta get to it We Fighting Fools are all Getting to it On the streets Bueno, claro Siempre ha sido Street Fighter Ahora va a tener más sentido Que nunca Lo de Street Fighter No, claro 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 esta parte me ha recordado a Never Back Down una película que si os gusta el combate verdad no es la leche pero pero está guapa Luke otra vez tutorial otra vez combate otra vez me va a enseñar a pelear nuevo avatar centro de transmisión vale, el avatar ahora mismo me es indiferente ok no me saco una foto para la tarjeta de identificación vale ahora mismo ya os digo me es irrelevante porque yo cuando ya coja el juego completo me haré un avatar nuevo a mi por un avatar no me va a suponer realmente nada y ahora que vamos a tener que ir adquiriendo tipos de habilidades que yo quiera vale vale el tutorial este el tutorial este el tutorial este lo voy a pasar rápido vale el tutorial este lo voy a pasar rápido porque me parece relativamente banal ataque débil ataque fuerte vale ataque débil ataque medio ataque fuerte ataque especial vale ahora mismo es un tutorial medio básico vale salta por encima de luz tres veces vale vale golpea luz con ataques normales vale con ataques especiales la i la triángulo perdón agarra luz vale cuadro y triángulo que yo venga gilipollas que ya lo hemos hecho siete veces el tutorial muy bien con eso terminamos los conceptos básicos perfecto es un poco un poco muy divertido ¿no? jaja lo sabía eso es como las básicas son simple y divertido pero recuerda incluso los más grandes roquets necesitan un pago de lanzamiento para descanso o sea van a caer y descanso ¿me entiendes? coache ¿cómo es eso? ahora va a bajar y vamos a pelear con ella contra el mejor dicho ¿no? si si tengo que pelear ok adelante tu salud y yo ¿me vas a explicar lo de la puta salud? ¿eres tonto o qué? ¿what the fuck? ¿what the fuck? ¿what the fuck? que bueno ¿what the fuck? esto es parte de la de la que bueno tío ¿y qué va a ser a los pokemon conforme pase cada que niveles voy a encontrármelo de nuevo para luchar contra él? bueno ¿no? 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 Bien, vamos a volver a negociar. Ahora abre las puertas, ¿no? A la ciudad. Típico. Vamos a hacer un par de peleas más, a ver si subimos de nivel o algo. Lo que sí me he dado cuenta es que tarda en cargar, que es bastante lento en la carga, de sobre todo este... no sé si es porque es la demo, pero es lentillo en la carga. Bien. 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 Es una ciudad antaña, dominada por las bandas de los Mad Gear y plagas de delincuencia. Gracias al duro esfuerzo del desalcalde de Maihagar, la ciudad recuperó la paz y la prosperidad. Pero hasta el día de hoy hay una cosa que no ha cambiado en las calles. Las peleas callejeras. Los ciudadanos que sobrevivieron a esta época oscura han quedado curtidos para siempre. Se dice práctica real en las calles, con darle una pariza a cuota delincuente ya va atrás. Perdona, no he pillado la broma, en cualquier caso me dijeron que esto nos indicaría cuáles son nuestros siguientes pasos. Un segundo, me acaba de llegar un mensaje de entrenador, tienes una app en tu dispositivo, echarle un ojo, te he mandado algo a ti también. Aquí tenemos el nivel, tenemos el camino recorrido entiendo y el estilo de look que puede ir mejorando. Empecemos a partir de ahora. Te van a dar el ejercicio de entrenamiento, a ver las siguientes instrucciones que aparecerán. Vale, pues mira, tiene muy buena pinta tío, habla con Alice. Hay objetos en combate, ¿qué cojones? Vale, capítulo 1 desbloqueado. Vale, vamos a luchar con alguien más. Y vamos a ver cómo sube de nivel, y vamos a ver poco más. Información de la misión, vale. Presente con gestos y atajos. Vale, vamos al lío. Soy Alice, un par de novatos que solo quieren ser fuertes. No, la he dado en el blanco, ¿cómo ha sabido que éramos nosotros? En serio, venga, si sois prácticamente lo lleváis escrito en la frente. Es broma, es broma. Sois los discípulos del look, ¿verdad? Me ha pedido que os ayude un poco con el entrenamiento. Para empezar vuestra misión, va a ser venir a jugar conmigo. Ha sido un éxito rotundo. Ahora, ¿qué os parece si peleamos un poco? No os contengáis. Soy mucho más fuerte que vosotros dos. Con este 10 golpe, con otro combo. Si juegas con el estilo de control moderno, mantén el E2 mientras atacas para realizar otros combos. Vale. Vale. entendido, veo que ha ganado puede desafiar a alguien en combate en el cuadrado en la calle vale usa cuadrado cuando esté cerca de alguien para un combate vale no está mal pensado nivel 3 dependiente no está más lejos, la verdad no me ha disgustado, yo creo que que la idea y el concepto es bastante bueno un pequeño cambio que necesitaba el arcade puro y duro de Street Fighter y la verdad que me parece bien quiero quiero ver o tengo dudas de si podré equiparles algún tipo de habilidades en plan, pues prefiero la Duquen por el equipo la Duquen, prefiero la patada giratoria, por el equipo la patada giratoria quiero ver cositas, quiero ver cositas más adelante cuando salga y bueno, lo traeremos al canal probablemente el día de salida, así que bueno, si os ha gustado dadle a like, compartid, suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós 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 adiós